El candidato a director de la preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Raúl Ángel Hernández Chávez, aclaró que cuenta con su título profesional y actúa en el marco de la legalidad para contender por la dirección de esta institución. Lo anterior para desmentir las declaraciones de su contrincante Martín Aquino Vásquez, quien lo ha señalado de no poseer una cédula profesional y la documentación necesaria para ser candidato. Detalló que las declaraciones en su contra están infundadas y más aún cuando Aquino Vásquez no tiene el respaldo de la comunidad estudiantil, así como de los trabajadores de esta institución. Ayer el maestro Martín empezó a trabajar con los grupos, pero a base de difamación. Mi proyecto que he presentado a los distintos compañeros que forman la comunidad de la preparatoria ha sido académico. Sin embargo, él al verse rebasado, al verse que los alumnos, maestros y compañeros trabajadores no lo apoyan, empezó a difamar. Una de las difamaciones con la cual me atacó fue el hecho de que yo no tengo el título. Hizo un llamado a actuar en el marco de la civilidad, ya que a la institución arribaron porros para intimidar al estudiantado. Ante esta situación solicitó seguridad al Consejo Técnico de la Universidad para reforzar la seguridad durante las votaciones de este viernes 29 de mayo. Acá muestro una copia certificada de mi título. Mi nombre, Raúl Ángel Hernández Chávez, arquitecto. Acá atrás se encuentran todos los datos y que hacen oficial de ese documento. Esa copia es certificada ante notario público y para que no haya duda. Él, desafortunadamente, ha traído gente ajena. Ustedes podrán salir y podrán ver que hay gente esporádicamente aún que no es de nuestra escuela. Me han comentado que son porros. No sé de qué escuela, no sé de qué facultad, pero que tratan de ingresar. Es por eso que hay seguridad. Yo he solicitado al Consejo Técnico que el día de mañana se refuerce la seguridad. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.